Pues se cumple un año de la tragedia en la isla italiana de Lampedusa, un naufragio en el que cerca de 400 personas perdieron la vida y que puso en los medios del mundo el drama de la inmigración ilegal en Europa. Esta es la embarcación en donde unas 500 personas viajaban rumbo a Europa. Ahora yace en el fondo del mar como un recuerdo de la tragedia que se vivió en estas aguas. El 3 de octubre de 2013 un barco partió de Libia y naufragó a un kilómetro aproximadamente de la isla de Lampedusa. La mayoría de los pasajeros no sabían nadar y se ahogaron. En total se estima que hubo 368 muertos sin contar los desaparecidos, por eso se cree que el número puede llegar a los 400, entre ellos 41 niños. El dolor de las familias y la imagen de estos ataúdes sonrojaron al mundo y sobre todo a la Unión Europea, un organismo que vela por la integración de las naciones y que no ha podido frenar estos accidentes. Como respuesta al naufragio de Lampedusa, los 28 crearon un programa de 12 millones de dólares llamado Mare Nostrum. Sin embargo, sus beneficios aún no llegan. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año han muerto 4.000 personas intentando emigrar. 3.000 de ellas lo han hecho en el mar Mediterráneo. El mar que ven como una puerta a una vida mejor.